8 y 6 Las chicas que vayan a participar en Face, por favor, line up Están los en el gimnasio Las chicas de Face, por favor, line up 9, 10, 9, 8, 8, 8 Ok amor, venga tu Face, tu pómulo, tu rostro, tus cejas Mételo a los puestes, la cuina, venga, venga Viva Mételo a los puestes, amore Lavo Arunaki Face, a poco a poco, line up Ok Ok Agua Vendeme Amore Corre Vendetela a los puestes Esta nariz Vendete el rostro a los puestes 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 Véntele el rostro a los puentes. Véntecelo por aquí, bien más. Te acompaño que le venga muy fuerte el rostro. Por favor, por aquí. Capa por el pez. ¿Está bien? Continua. Venga. Véntese. Ok, y me quedé. Ok, de rato. Véntele el rostro a los puentes. Vénteselo. Póngulo. Prense. Cara. El cuello también, amor, es muy importante. Párate aquí. Estructura. Estructura. Cierto. Véntele. Válezica. Conega. ¡Gracias! Ok, let's go Estructura, morones, tu estructura, tu rostro, tu cuello, todo Péselo Dale pestaña, dale pestaña a los huevos Ahí, ahí Ok, ellos Ellos, ok ¡Gracias! 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 ¡Ya! Bueno, vamos Ok Por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo tanto es en la estructura, en su madiente. Se pusiquemos en el siguiente como en la pantona. Y antes con la pantona saliente, y antes de su altura, en su altura. ¡Muy bien! ¡La Fazla es tu! ¡Venga, Frank! ¡Gracias!